Bueno, nuevo programa de Fútbol Fútbol con una fecha importante. Rara, una fecha rara. Gimnasia más de lo mismo, digamos, no ha cambiado mucho, pero el estudiante perdió la punta. Tenía un partido fácil, lo empató, lo pudo empatar cagando prácticamente. Un punto de los últimos nueve estudiantes, estaba sintiendo el bajón, pero partido raro, porque llegó mucho el estudiante. Jugó muy bien en ofensiva, mal en defensa, con un Andújar que después de la lesión no volvió a ser Andújar mismo. No está con los diez. Y con un Marchoni que creo que demostró que, si bien había jugado algunos partidos como defensor y no lo había hecho tan mal, fue una actuación para el olvido, creo, para el pibe, que lo veo más como volante. Ahora me hago una pregunta. ¿Las divisiones inferiores no hay un central? Hablan muy mal del trabajo de estudiantes inferiores si no tiene un central. No, ahí te paro. Capricho tal vez de viva. Juan Ford, si no me equivoco, es el defensor de la sub-20 de Claudio Guedá. ¿Y a dónde lo vas a poner? Y no lo ponen, por eso no se entiende. ¿Pero lo tiene en el banco? Marchoni no fue Vargas al banco. Marchoni solamente jugó tres, cuatro partidos en reserva de central. Fue siempre volante. Y siempre fue volante. Por qué inventar. Muy bien. ¿Les parece si arrancamos ya el nuevo programa? Y ahora nos vamos a meter en gimnasia y en estudiantes. Esto es fútbol, fútbol y así comienza. Sí, señores. Arranca el fútbol que estabas esperando. Los equipos de La Plata. La primera división del pincha y del lobo. Las jugadas. Todos los goles. La mejor síntesis del torneo argentino. Y el análisis de los especialistas. Muy bien, y nos empezamos a meter en la fecha número 13 con los equipos platenses. La vería gimnasia jugando contra Belgrano. Así que vamos a analizar un poquito ese partido. Y ya nos metemos entonces en lo que fue el partido gimnasia-Belgrano. La pregunta es, ¿qué tiene Alfaro en la cabeza cuando piensa en su equipo ideal? Juega con dos puntas altos. Otro partido te lo juega con dos puntas bajos. Otro partido con un enganche y dos puntas chiquitos. Chiquitos. No sabe qué hacer con lobos. ¿Qué tiene Alfaro en la cabeza cuando piensa en su equipo? Si supiéramos eso sería importante. Psíquicos. ¿Y él lo sabrá? Claro, ¿él sabe cómo quiere jugar? Porque cuando uno tiene una idea y dice, bueno, con esto jugámosle. Podemos jugar a tal cosa. Y me convenzo, porque si yo no estoy como técnico convencido. Así es, se nota. ¿Cómo voy a hacer para convencer a los otros de que me hagan caso lo que yo digo? Primero tenés que mostrar un convencimiento. Si estás convencido de una idea, esa idea la tenés que bancar a como de lugar. Así es. Bueno, el caso más extremo, recuerdo el Mundial en el que Bielsa muere con la suya de no jugar con Batitud y Crespo. Digo, como un ejemplo de un tipo que jugó con su identidad. ¿Cuál es la identidad del Faro? Igual convengamos que en la delantera yo para mí los cambios que termina siendo son buenos. Son buenos. Porque saca tanto a Rassi como a Vegetti, que están totalmente peleados con el arco, que no hacen gol, para poner a Aniel y a Ibañez. Que son los dos que le dieron gol. Pero ¿cuánto hace que le dieron gol? Yo creo que era la última fecha. Armó el equipo que la gente quería. Lo puso a Lucas Lobos, lo puso a Chirola Romero, que ahí vemos que están haciendo el festejo por sus 20 años. Bueno, todo lindo, todo folclore y lo que la gente quería. Ni iba a jugar ni con Ramos, ni iba a poner a Vegetti, todos los cuestionados. Hoy estuvimos con Pelegrino por la tarde, charlando con él. Bueno, nos dijo que tanto Chirola como el otro que también ellos quieren cuidar dentro de la institución a Fito Rinaldo. Pero bueno, finalmente van a pagar el pase, que todavía no se había pagado, van a pagar el pase de Fito para que Fito termine su carrera dentro de la institución. El gimnasio tendría que comprarlo en junio y este grupo estaba comprometido, lo dijo en la campaña, lo había dicho, que si llegan a gestión, el año que viene iban a hacer uso de la opción frente al Catania y al Sporting de Lisboa. Ahora, pero ¿a este equipo le cambia mucho el ingreso a Rinaldo? Hay que ver cómo vuelve a Rinaldo. Dicen que lo extrañan. Sí, pero ¿cuánto le cambia? Sí, igual creo que, o sea, no es por menospreciar a Fito Rinaldo, pero lo de Perdomo es de los mejorcitos de gimnasio. Claro, por eso digo, ¿cuánto puede cambiar? No es que falta el 9 que tenía Borgo. No, quizás es para que juegue con Perdomo el otro doble 5 que le falta. Y tal vez Perdomo es el jugador más parejo que tuvo gimnasio en el semestre. Y el arquero. Y el arquero. Vamos a la síntesis, entonces. Otra vez jugadores que nacieron a las inferiores. Así es. Pero lo que decíamos, yo discrepo con algo con Ortega. Para mí, el partido en el que jugaron Racic y Vegetti fue en el que gimnasio fue más efectivo en la delantera. No hicieron los goles, digamos. Ahí falta la discusión de la efectividad. Pero es cuanto más llegó, jugaban a esto de bajar la pelota para el que venía atrás. A mí me parece que fue lo más efectivo ese partido, con esos dos delanteros. Lo que pasa es que tenés 7 goles entre Ibáñez y Miel. Sí, pero ¿hace cuánto? ¿5 fechas atrás? No hicieron nada más, tampoco hicieron. Pero no hicieron porque los otros tampoco lo hacen. Acá, que no quiero dejar pasar por alto, es el tema que uno decía, bueno, va a jugar Lucas Lobo. Va a ser el que oxigene la delantera. Va a ser una especie de enganche. Va a ser el que, pero me lo puso de volante por izquierda. Claro, lo puso de volante, Lobo. Un jugador que él mismo, dice, tiene un problema en la rodilla. Que juega porque tiene más corazón y alma que otra cosa. Que es por condiciones físicas. El tipo le pone todas las pilas, pero no para limitarlo contra un costado. Bueno, así fue gimnasia. 35 minutos, también Belgrano. Fue a la lesión del I, que se fracturó el tabique. No. Va a estar afuera. Fracturado. Se le terminó el torneo. Sí. Y es probable que entre jueves y viernes se haya intervenido quirúrgicamente. No solo por la estética, sino por una cuestión respiratoria. Sí, sí, sí. Estaba roto, sí, salió todo sangrando. Fue terrible. Y acá. Tras que no tenían casi nada, encima se quedan sin el capitán. Sí. Y con algunos cambios que decís, bueno, ¿cómo terminas jugando Imperiales de...? Claro, terminan Imperiales de tres. Perdón, recordé, me hizo al tanque con Tim. Ajá, sobre el final. Que lo tenía frisado, ¿eh? Pasó, pasó a volantear Ibañez, y bueno, le pasó a Imperiales de tres. Perdón, ese invento, ese invento al faro de Ibañez de volante, no le dio rédito en ningún partido. Nunca jugó bien Ibañez de... Quiso hacer la gran Timoteo Grigol y no salió. Claro, pero... Perdón, perdón, Farabelli, después del segundo tiempo de entrar a Contín. Farabelli para jugar en el medio, en posición de Ibañez, Imperiales de tres. Así es. Pero ahí vemos el ingreso de Contín. Pero lo que decíamos, un gimnasio perdido. Perdido. Lo que no se sabe, digo, desde la formación, no es previsible, no se sabe cómo va a jugar este equipo. No, aparte de no, no repite, salvo algunos defensores, no repite. No repite el equipo. Y Perdomo no repite casi a ninguno. Este miércoles, Alfaro tiene que dar cuenta de lo que está haciendo. Se van a encontrar a las 11 de la mañana en el estadio y van a... Bueno, va a haber una pequeña conferencia de prensa donde suponemos que tendrá que responder todas las preguntas nuestras. Nosotros desde acá lo hemos preguntado a los candidatos, si la continuidad de Alfaro estaba garantizada. Bueno, eso sabe cómo es, perdés 3-4 partidos y lo que ganan. Exacto. Nos dijeron... Más en campaña, no hay nada más mentiroso que político en campaña. Sí, de todas maneras, ni Cowen ni Pelegrín no lo garantizaron. Lo único que garantizaba si iba a estar fue Guillermo, que se terminó bajando. Pero ambos dijeron, nos tenemos que sentar con Alfaro a hablar sobre el proyecto. El panorama no es bueno, hay bronca de parte del hincha porque le vendían otra cosa. Que fue Troglio porque supuestamente era defensivo y vos fijate ahora. No le traían jugadores a Troglio con un error en defensa bastante importante. Un gol de lateral, ¿eh? Un lateral rápido, al fondo, al centro. Y decimos que no es nada bueno el presente de gimnasia. Digo, si el pelotazo del Héctor entraba y se ponía 2-0 antes del empate... Ah, ahí estamos hablando que me parece que el ciclo... ¿Cómo le íbamos a hablar de que iba a dar una conferencia Alfaro? Sí, por ahí la daba. Chau, chau, adiós. Ahora, estamos hablando de un equipo que va a tener dos ingresos, digamos, dos incorporaciones. Igual las dirigentes de gimnasia tienen pensado como estrategia el pedir un nuevo cupo. ¿Por qué? Porque gimnasia ha transferido a mesa cuando ya estaba iniciado el torneo por una cuestión extraordinaria que fue la visión del jugador de Independiente. Pero no se aposuren, muchachos, igualmente, que estamos en el fútbol argentino y todo está dicho. Si después los grandes dicen que necesitamos 3-4 incorporaciones, se libera y otra cosa mariposa. El arquero va a pedirle una más también, así que si se la dan a vos, que es bienvenido, siga. Y yo creo que con dos jugadores... Con Alfaro, así. Con lo que tiene. Con dos jugadores no solucionados. Claro, ese es el tema. Nada. ¿Y dónde habría que poner? No, él pidió un delantero que es Albertengo y pidió al bicho Aguirre. Al bicho Aguirre, no creo. Ya pidió él. ¿Quiénes son los jugadores? Dos jugadores que vienen siendo suplentes. Claro. Dos jugadores suplentes que vienen de lesiones. Y acá le avisaron a los 30 minutos. Y el contragolpe. Colocados alertos en el travesaño. Contragolpe letal del Lobo. Muy buen gol. ¿Le quiso pegar al arco Lobos? Sí. Ahí le pegó. No, quiso hacer el pase atrás de Chambre. Sí, sí. Qué habilidad. Que Lorenzo es para venir, esperándole cómo viene la... No la dejan ni picar. Otro jugador que tiene muy pocas oportunidades en gimnasia. Muy pocas. Cabe media punta. Es para que rinda ahí. Ahí rinde Lucas Lobos también. No en un costado, no siendo defensivo. No haciendo el carril. Decidite. Decidite qué querés. Farabelli suele estar jugando de doble 5. Pero yo creo que en media punta. Cuando él rindió es media punta. Claro. Pero lo suele poner de doble 5. De 8 al mucho recorrido no le va a encontrar. Por eso. Claro. Lo importante es que gimnasia con este empate. A ver, es lo que hablábamos hoy. Lo que decían recién ustedes. Si gimnasia perdía, iba a tener que haber un cambio de ciclo. Y iba a ser un ciclo agotado, sin duda. Si ganaba, se abría una ventana de esperanza. Pero si chas que no es bueno, se puede remontar desde acá. Ahora, con un empate queda todo en la nada. Y si gimnasia, vos fijate que si fueran 20 estaría casi último. Claro. Estaría ahí soplando el vientito de la cola del campeonato. Igualmente, él cuando le venden a mesa dijo que iba a andar entre los 10 primeros. Hoy estás casi 20. Claro. Y todavía terminó. Eso me llamó la atención. La conferencia de prensa llorando a un jugador que se desfase 14 fechas. De lo cual estuvo la mitad de la fecha, aparte de lo que lo vendió gimnasia, lesionado. O sea, no le hubiese solucionado nada. Y terminó diciendo que extraña a Castillón, gimnasia. Sí, él no lo tuvo. Ah, lo tuvo en las últimas fechas. Pero dijo que extrañaba a jugadores de la calidad de Castillón. Claro. Castillón nunca jugó en gimnasia. O sea, jugó, pero nunca fue relevante. Sí, nunca fue una... Bueno, hoy no tienen ni jugadores como esos. Hoy después, a mesa, viejo, basta de verso. Nos están vendiendo que estaba jugando Neymar en gimnasia. Sí, por supuesto. No era ni Neymar, ni Messi, ni ninguno. Basta con el verso. No era determinante. Pero no te estoy diciendo que viste a los jugadores que se vendieron hace... Claro. Que se fueron de gimnasia. Entonces, decidite, yo creo que... Falta que te quejen porque se fue el mellizo. Y lo que veo muy mal es que cuando los directores técnicos, en vez de ensalzar y potenciar a tus propios jugadores, vos le caés como que no sirven para nada, es muy difícil después de querer levantar una autoestima. Porque todos los deportes, el fútbol no es excepción, pasa por el estado de ánimo. Y si vos le decís que es un cachivache, le estás diciendo que se te fue. Claro, que te faltan los jugadores. Que te falta Castillón, que se fue. Entonces, lo que tenés, ¿qué es? Yo igual, Claudio, sumándome a lo que vos decís, no quiero dejar pasar de largo declaraciones de Alfaro luego de perder con River. Dijo, el planteo fue bueno. ¿Por qué? Porque nosotros jugamos con dos delanteros de un metro y noventa. Ellos con delanteros chicos. Lo mismo que pasó contra Lanús. Lamentablemente, no tuve los buenos intérpretes para realizarlo. O sea, está diciendo que son malos los jugadores. Y sí. Y lo vuelve a decir. Es la culpa de los jugadores. ¿Cómo debe ser puertas para adentro? Mal. Se habló durante la semana de... A ver si ustedes tienen alguna información de esto. De una pelea entre Lich y Ramos. No, se habló también que fue después del partido. De este chico, de Ramos. Eso está... Igual eso para tomarlo con pinza. Son calenturas propias de un partido que te quedaste a poner. Sí, pero Ramos se iría de gimnasia, digamos. Parece que se va. Siempre y cuando tengo una oferta superadora. Son los malos manos. Hay una oferta de Veracruz, ¿no? Que no está confirmado. Porque el Veracruz tiene muchos jugadores extranjeros. 14 extranjeros tiene el Veracruz. Entonces, si no se sacan los extranjeros, aparte, que te lo diga el representante, es como un político en campaña. ¿Qué dijimos? Vendedores de autos políticos en campaña, no se le puede creer nada. Exacto. Y cuando ganan algunos políticos, tampoco se le puede creer nada. Y el problema es cuando después hace lo que parecía que iba a hacer. A cada parte se lo dijimos. Vos hablaste con Pellegrino, fue clarito. No me vengan con el llanto de la pesada herencia. Sabían a lo que nos se metían. Bueno, no empiecen ahora a hacer lo mismo. No que lo que me dejaron entonces no te hubiese metido. Claro, a ver. No hubo ningún cambio desde que ganó Pellegrino. A esto, los conflictos con los trabajadores siguen. Bueno, bueno. Tiene 20 días. Tiene 20 días. Se cierra. Vamos a venir. No, no. A esos dijeron que venían y ponían la papota al toque. No, es que sabían que la tenían que poner. Bueno, y se sigue el problema porque no la pusieron. Bueno, en fin, así terminaba el partido. Empataba el lobo en el bosque. Tan malo fue que por eso hablamos de todas las cosas. Sí, sí. Lo que viene para gimnasia. Cierra la participación este año. El próximo viernes en Mendoza visitando 21 a 15 a Godoy Cruz del equipo mendocino. Y ahí termina un año para olvidar. Y yo creo que sería para recordar todas las cosas que no hay que hacer. Porque todos se quejan de Troglio, que Troglio esto. A Troglio en ningún momento le trajeron tantos jugadores como le trajeron al paro. Y no hizo nada. 12 jugadores. En un ratito nos vamos a estar metiendo en el partido de estudiantes, si les parece. Ahora nos vamos a hacer un corte. En el próximo bloque vamos a estar hablando del partido de estudiantes.